¡Solo tienes una doble vida! Hay mucho más que dos. Levantarás el pulgar Te mostraré mi guarida No te entregarás Como piloto de prueba Hoy no serás el rey De esos rumores de guerra Cuidaremos la flor En este planeta de arena Es un día común Un día común En la superficie Dame un día común Un día común Emociones simples Solo tenemos una doble vida Sonríe por mí Doble vida ¿Dónde está ese pase especial? Para salir del subsuelo Y si después del temblor Hay solo máscaras chinas Y tu reencarnación Propezando en la avenida Es un día común Es un día común Un día común En la superficie Dame un día común Un día común Emociones simples Solo tenemos una doble vida Solo tenemos una doble vida Sonríe por mí Doble vida A lo común A lo común Y si después del temblor Y si después del temblor Hay solo máscaras chinas Y tu reencarnación Y tropezando en la avenida Sonríe por mí Sonríe por mí ¡Ja, ja, ja!